Mi Dios bendito y piadoso, dime lo que tengo yo No sé si sería la envidia o que alguien me brujó El carro me lo robaron y la mujer ya me dejó Me botaron del trabajo y la casa se me quemó Bendito si ellos calaron pa' que estaré pagando yo La única vaca lechera que mi padrino me dio Echada en el paradero cascabel la picó Los chivos y los cochinos un ladrón se los robó Le cayó con las gallinas, un zorro se las comió El oro me agarró rabia porque al mirar me voló Hoy yo rumbo a la montaña, le llegando y se perdió Mi perrito cariñoso encontrarme no salió Encontrarme no salió cuando le fui a hacer cariño Y encima se me lanzó, desgarrándome la ropa y una pierna me mordió Cuando el perro muerde a su amo, es peor la situación Hay que pensar seriamente, buscar una solución Mi vecino respetuoso me matizó y me insultó Tan solo por preguntarle la obra de su reno Como él era un militar, hasta tiro en la presión Que si no me voy corriendo, el tirador fuera yo Salía a caminar un rato y enseguida me llegó La patrulla del comando, la alcaldesa la mató Y un policía medio bruto, me cortó y me empujó A los tres días me soltaron, el jefe se condolió Tan mala racha he tenido, que solo le ruego a Dios Que me devuelva mi suerte, la que siempre tuve yo ¡Arriba, lima, 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 lima! De Cagua para Venezuela y el mundo Transmitiendo desde aquí el Centro Comercial Cagua Calle Sucre, Cagua, Estado de Agua, Venezuela La patrulla del comando, la que siempre tuve yo Hoy me hice una consulta, una bruja me ensalmó Con cariatita, con ruda y una rama de piñón De la leche del piñón me dio una gran erupción Después de hacerme lanzarme en pólvora me encerró Fueron diez partes de pólvora los que la bruja vació Con un flofón encendido encima se me lanzó Parecía un campo de guerra cuando todo se prendió Que dije bendito sea hasta que el negro llegó Al ver ese candelero que alrededor se prendió No me quedó un solo pelo todito se me quemó Parecía el negro africano que de igualito achacó La bruja no le importaba de ver como me dejó De ver como me dejó Que ahora le toca el despojo Solito el triste diñón La bruja trajo uno franco y el cruz picado un limón Un melón con siete mechas y todas las incendió Menos mal que me esperé Para darme la un termión Si es que por dentro tenía la pólvora por camión Se acabó en el atar con santos Cuando se vitro el botón Que dijo bendito sea Es como a su nuevo yo Suficiente la quemada Y en mi cuerpo la erupción ¿Quién me mandaría a creer en bruja, tabaco y melón? Desde el día en adelante Mejoró mi situación Pero fue en el tabaco Y la buja y el melón Y la ropa ni me dijo De polvorón ni limón Es que Dios llega adelante Mi bruja tan solo es Dios ¡Dado!